Música Mete el balón para Cristiano, Cristiano en el pico de la área Aguanta Cristiano, quiere salir por fuera, por dentro La pone Cristiano, remata Gol, gol, gol de Luquita Gol, 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 gol 45 segundos De Lucas Vázquez En el segundo 50 Llega Cristiano, la pone espectacular Y que remate de Lucas Vázquez Con la cabeza a la izquierda Cristiano, gol, 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 gol De Cristiano Ronaldo Gol Gol Del bicho Marcó Cristiano Para Lucas Pico ve la área a Lucas, tira el remarque a Cristiano Lucas Kroos, chuta Kroos Y gol, 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 gol Gol de Toni Kroos Como las colocas siempre ahí Parece que me oyen Cada vez que llegan al área Medio gol Ahí va Madrid, ahí va Madrid, balón arriba Cristiano, remata Gol, 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 gol Del bicho Ay, mi madre, el bicho Marcó Cristiano, marcó el cuarto 36 de partido De cabeza Cristiano Buen balón para Bautista Chuta Bautista Chuta Bautista, gol Mira, mira Mejor que no vayan para arriba Gol De Bautista Gol de la Real Sociedad El bicho quiere colocarse el balón Abre para Gares Va a pegarle Gares Chuta Gares Rulli Cristiano Gol, 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 gol Del bicho Marcó Cristiano Ronaldo Jatriz del portugués Con la ayuda de Baili de Gares Marcó Cristiano Real Madrid 5 Real Sociedad Espera que vaya Ramendi Sigue la verbena Gol de Illa Ramendi Gol de la Real Sociedad Marca y Arra 37